¡Exulte los coros de los ángeles! ¡Exulte la asamblea celeste y un himno de gloria, aclame el triunfo del Señor resucitado! ¡Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz! El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. ¡Exulte la tierra, inundada por la nueva luz! ¡Aclamación de un pueblo en fiesta! ¡Exulte la tierra, inundada por la nueva luz! ¡Exulte la tierra, inundada por la nueva luz! ¡Y a su único Hijo Jesucristo! Él ha pagado por todos al Eterno Padre, la deuda de Adán, y con su sangre derramada por amor, ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. Y del infierno retorna victorioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!